Bueno amigos, buenos días. Bien, pues haciendo honor a esta etapa de El Buen Fin, pues quiero comentarles y hacerles una recomendación en este sentido. Tuve la necesidad de comprar una plancha y bueno, me diera la tarea de investigar realmente qué producto es el que valía la pena, porque sí, efectivamente hay varias promociones y demás, todo esto, muy buenos precios, pero pues la verdad es que dejan mucho que desear. Te puedes encontrar planchas muy económicas desde $160 pesos hasta $1,500, pero bueno, esas planchitas de $160 pesos, la verdad es que se ven muy austeras. De lo estándar y bueno, encontré este aparato, que la verdad me dejó satisfecho, me hicieron una prueba, ahí planchando una prenda al lugar donde fui y la adquirí y bueno, la verdad es que me convenció bastante por las características que tiene, la garantía que tiene, la constitución, la formación de este aparato y la verdad es que está muy bien, es muy recomendable y pues yo no sabía que es una de las mejores marcas en planchas, tefal. Bueno, vamos a ver en qué consiste. Este es el instructivo. Vemos que aquí en esta cajita ya no se tiene nada, más que los calconcitos. Déjame comentarte que me estaban explicando en la tienda donde la adquirí, pues que estas cajitas en donde se encuentran las planchas, las vacían totalmente, ya que como es una plancha cara, temen a que la misma gente, pues las vaya a maltratar, les vaya a volar algún accesorio, no tengo ni idea de cómo, pero suele darse el caso. Esta es la presentación de esta planchita, se ve bastante bien, bastante cómoda y bueno, vamos a ver ahora sus características. Aquí lo más apreciado en estos sistemas es la cerámica que tiene aquí, en la parte de abajo y el peso. Yo no sabía, la verdad, que eso fuera así, pero me suena bastante lógico. Son las características que tiene esta maquinita, el botón para expulsar el agua, la regulación del vapor, el gatillo. Oye, suena chistoso. Y el depósito que se me hace magnífico, ¿eh? Es magnífico el sistema de llenado. Pero bueno, vamos a continuar y vamos a ver qué gestos hace. En el apartado de la cajita trae unas iluminaciones y dice, fácil eliminación de arrugas, plancha muy eficiente, vapor vertical, gatillo de vapor ergonómico y finalmente hierro ligero y que es una plancha de vapor muy ligera, ¿sí? También nos dicen que es anti-igoteo y el desempeño del vapor es muy duradero. Es todo lo que maneja aquí en esta parte y te da un norte de saber qué características o con qué características cuenta esta plancha. Es de 1400 watts, que es raya en lo normal y tiene una comparación de estrellas, ¿sí? Que son estas. Y que se me hace muy, muy bueno, ¿eh? Bien, y te comento, aquí trae una nota que a la letra dice, la tecnología Dilium, inventada por Tefal, ha sido usada por millones de consumidores alrededor del mundo. Por 30 años, nuestra suela ha sido aclamada por su excelente deslizamiento, el cual provee un planchado rápido y sin esfuerzo, y por su excelente resistencia contra las rayaduras incluso al planchar áreas difíciles como las de los cierres. La verdad es que sí es un buen artículo, es un buen artículo, tiene varias características, sí es importante que las tomemos en consideración, ya que en ocasiones cuando de verdad no estás empapado en el rubro, pues no tienes ni bendita idea de lo que comprar, ¿no? Este es un gatillo, este, el blanco, ¿sí? Que es pues para, para que la plancha saque vapor por acá de manera prolongada y bueno, algo que me encantó es el hecho del rociador, el botón está muy accesible, ¿sí? Para que rocie el agua por acá y salga bastante bien, ¿sí? Este es el tipo de vapor que es el que deseamos usar para las prendas difíciles de planchar y algo fascinante es este sistema. Este sistema está de lujo, ¿sí? También depositas aquí el agua y sin que te preocupe después hacer el movimiento para planchar con la, con la, este, plancha llena de líquido, va a evitar cualquier tipo de derrame porque la pasada plancha que teníamos es, este, General Electric y bueno, hacíamos el depósito aquí de, del agua, depositábamos el agua y al momento de hacer el movimiento de planchado, niña que salía, salía el agua por el orificio, pues regaba y mojaba la tela y había que plancharla nuevamente y esto la verdad está de lujo, a mí me encantó, me fascinó, me fascinó el concepto, este es el regulador para, ¿sí? Y pues la verdad es que sí, sí, sí es recomendable, ¿eh? Sí es recomendable, este, tratar de hacer un esfuerzo para adquirir una, una plancha de calidad, ¿sí? Y de duración, ¿no? Perfecto, pues ojalá y te sirva este tip para saber qué es lo que puedes y no comprar, no te arriesgues, ojalá y puedas, te veas en la posibilidad de, de, de aprovechar el buen fin y pues adelante, ¿no? Nos vemos en el siguiente video, ojalá y te haya servido esto, te voy a pedir que me regales un like, una suscripción y bueno, nos vemos al siguiente, que pases un excelente día, bye.